Bienvenidos a esta nueva sección, patrocinada por nuestro compañero Galvin Misael. Esta sección se va a tratar de muchos, muchos temas, pero va a ser hecho en una aplicación nueva. Es decir, va a ser otra aplicación, va a ser llamada Visor PDF, donde vamos a ir viendo paso por paso diferentes temas nuevos. Pero, ¿qué tal si vemos la aplicación? La aplicación, como su nombre lo indica, es un lector de PDFs. Tenemos una lista dentro de una tabla, donde vamos a aprender cómo ponerle una imagen en cada una de las celdas, agarrar cada uno de los PDFs que tenemos en nuestro bundle o en nuestra aplicación, y poder hacer referencia a ellos, agarrar ese archivo y poder mostrarlo. Una vez que seleccionamos, vamos a poder mostrar el PDF. Entonces, otra de las cosas que debe tener es que al momento de hacer, por ejemplo, aquí un... Al rotarlo, tiene que adaptarse a la pantalla. Y por último, otra cosa que tenemos que habilitar va a ser el uso del zoom. Como ven, aquí tenemos dos círculos que van a representar el gesto de nuestra mano. Y por ejemplo, si nosotros hacemos esto, vamos a poderle hacer zoom y vamos a poder regresar a su posición normal. También va a mostrar el número de... hoja, por default, al momento de nosotros especificarle a nuestra vista que este va a ser un archivo de tipo PDF. Entonces, sigamos adelante. De nuevo, muchas gracias a nuestro compañero Galvin y... continuemos. Gracias. Gracias. Gracias.